Este día miércoles en los entrenamientos en el complejo de Tumbaco, los jugadores del Nacional confrontaron a la presidenta Lucía Vallecilla exigiendo los sueldos de seis meses y asegurando que han firmado roles de pago sin cobrar por ayudar al club. Tras este incidente, la principal del cuadro militar se refirió a lo sucedido en Radio Cobertura, donde manifestó que solo debe cuatro meses de sueldo. Los roles no se falsifican ni se mienten, se les debe cuatro meses, se cumple con todo, tienen alimentación y no solo el equipo masculino, sino el equipo femenino. Lo que querían es que el mundo se entere de que les deben como si el mundo les fuera a pagar. Estando el día, no ganaban. Con premios de 10 mil dólares no ganaban. Lo único que podemos decir es que hemos cumplido como institución. Por su parte, Pedro Quiñones, jugador del Nacional, también expuso su punto de vista en diálogo con la Radio Redonda. La paciencia de los jugadores llegó hasta aquí. Los ofrecimientos de la presidenta Lucía Vallecilla no han sido cumplidos. Todos los compañeros no creemos más en la palabra de ella. Entrenamos hoy y nos hicimos las pruebas y estamos concentrados. Vamos a jugar mañana pero que la gente sepa lo que ocurre en el Nacional. Nosotros firmamos los roles para ayudar al club. La presidenta nos ha dicho, mis pequeños ayúdenme firmando y lo hemos hecho. Nos deben seis meses más primas, arriendo y todas esas cosas. Más allá de todo, vamos a ir a muerte mañana a ganarle a Macará. Dejaremos todo por la camiseta del Nacional. Por otro lado, Juan Lara brindó polémicas declaraciones sobre el partido ante Melec en el que cayeron goleados por 3-0. Contra Melec hubo cosas raras. La mayoría del plantel estaba comprometido, pero hubo el penal y se cae todo. Antes no nos pitaron dos penales. La gente no es tonta y mira los partidos y se dará cuenta de las cosas, dijo Lara en Área Deportiva FM. Ángel Mena fue elegido en el once ideal del torneo Guardianes 2020. El futbolista ecuatoriano que logró el campeonato con su club El León fue elegido como uno de los mejores jugadores de la temporada 2020, gracias a sus buenas actuaciones que le permitieron ser el goleador de su equipo con nueve tantos y además el mejor asistidor con seis. Javier Salem, vicepresidente financiero de Barcelona, en entrevista con MaxTV calificó de regionalista a Esteban Paz por pedir sanción hacia Aquiles Álvarez, directivo de Barcelona. Esteban Paz tiene problemas no solo con Barcelona, sino con varios equipos. No permitiremos ese estilo separatista y regionalista. En torno a esto, Paz respondió a través de su cuenta de Twitter por estas declaraciones. ¿Qué conceptos que tienen estos dirigentes que se creen intocables? Son ellos quienes atacan e injurian. Si se les responde somos separatistas. Sigan atacando e injuriando. Seguirán teniendo mis respuestas. Hipocresía y doble caras. Es mi opinión y con datos. Miguel Ángel Ramírez ya tendría acuerdo con equipo brasileño. Según información de ESPN Brasil, el estrategia español ya habría llegado a un acuerdo con el Inter de Portoalegre para que sea su nuevo director técnico a partir del 2021. El aún técnico independiente del Valle dirigirá su último partido con los rayados este domingo cuando enfrenta al Macará. La llegada de Ramírez haría oficiar en el equipo brasileño en los próximos días. Rubén Amorín, entrenador del Sporting Club Portugal, en rueda de prensa respondió por qué no se le ha dado tantas oportunidades de jugar como titular al talentoso extremo ecuatoriano Gonzalo Plata. El jugador tiene que estar ligado a las ideas del club. Plata tiene que crecer. Él llegó aquí muy joven y sin formación. Tiene un talento inmenso pero su formación técnico-táctica es diferente. Jugó en una posición difícil para él pero está creciendo. Tiene que concentrarse en ser cada vez mejor pero cuando llegan aquellos momentos en los que se debe finalizar la jugada, es un jugador diferente. Dijo el estratega de los albiverdes. Por la fecha 19 de la Premier League de Rusia, el Sochi de Christian Novoa recibió al Dinamo de Moscú y lo venció por dos tantos a cero. El volante ecuatoriano fue titular en este compromiso donde brindó la asistencia del segundo tanto y luego fue reemplazado al minuto 83. Con este resultado el equipo de Novoa llegó a 33 puntos y de momento se ubica cuarto en la tabla de posiciones. En Francia, el Dijon de Aníbal Chalá volvió a caer esta vez por 2-0 ante el Lille que es el actual líder del torneo. Dijon por su parte está resignado al último lugar de la tabla y el ecuatoriano Chalá estuvo en la banca de suplentes. Por la Copa de Turquía, Steven Plaza fue titular en su equipo el Traxosport y jugó los primeros 45 minutos contra el Adana. El partido terminó en empate 2-2 y en los penales el Adana fue más efectivo y logró clasificarse a la siguiente ronda de la Copa. En la Bundesliga, el Augsburgo de Carlos Breso le ganó 1-0 a la Arminia. El volante ecuatoriano fue titular y se mantuvo en cancha a los 90 minutos de juego. Con estos tres puntos, el Augsburgo se ubica noveno en la tabla de posiciones con 16 unidades. Por la fecha 14 de la segunda fase de Liga Pro, este miércoles se dieron 4 encuentros en horario unificado. Barcelona Sporting Club, mostrando superioridad y contundencia, goleó 3-0 a Muchurruna en el Estadio Monumental. Nixon Molina, Cristian Colmán y Damián Díaz de penal anotaron para los toreros. Deportivo Cuenca de local derrotó 2-1 Emelec. Dorregaray anotó un doblete para los Morlacos mientras que José Ceballos descontó para los azules. En el Estadio Hokai de Manta, Delfín superó 2-0 a Liga de Quito y en Ambato, técnico universitario empató sin goles con Guayaquil City. Mañana se juegan los demás partidos, pero la parte de arriba no se moverá, ya que Barcelona es el líder con 28 puntos más 15, seguido de Emelec con 26 más 11 y Liga de Quito se queda con 24 y ya sin posibilidades de ser campeón directo. En la parte de abajo con la victoria del Deportivo Cuenca, hace 31 puntos en la acumulada y a falta de una fecha se salva del descenso. Liga de Quito conocerá a su rival en la final en la última fecha. Las guerreras criollas se quedan con la primera semifinal de ida de la Superliga Femenina al superar 2-0 al Club Ñañas en el Estadio Olímpico Atahualpa. Nicole Charcopa y Nayeli Bolaños marcaron para el Nacho. La vuelta se jugará el lunes 21 de diciembre a las 19 horas en el mismo escenario. El AC Milan cumple 121 años de fundación. El club italiano lo festejó con un video en sus redes sociales repasando todos los escudos a lo largo de su historia. El equipo rossonero es uno de los equipos más laureados del viejo continente. Andrés Iniesta fue operado exitosamente del recto femoral de su pierna derecha, lesión que sufrió en un partido de la Champions League de Asia. El español se encuentra en la ciudad de Barcelona y será baja aproximadamente 4 meses. Según información del Daily Star, Christian Eriksen habría decidido abandonar al Inter de Milán por falta de minutos y su deseo sería llegar al Paris Saint-Germain. Otro futbolista que estaría cerca del cuadro parisino es el inglés Dele Alli, que ya habría llegado un acuerdo de salida con el Tottenham.